Torneo Torneo Mi hermana es atleta Durante el torneo Durante el torneo El atleta vive aquí En el fútbol Arbitro Las jugadoras Ella hace deporte Este año ella Este año Ella hace Deporte A menudo Hay más de 20.000 Público Para Partido Público La mitad del Mitad La mayoría Mayoría Público Es Acuerdo Está Árbitro Árbitro Los atletas Practican Los atletas Practican Atletas Practican Atletas El público Público Espera Atletas No Puedo Ir Porque Tengo Un Torneo Me Gusta Hacer Deporto 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 Gracias.